El sector del turismo se vio afectado como pocos durante el aislamiento por la pandemia del COVID-19. Toda la cadena productiva se vino a pique y el gremio de los hostales muy fuerte en la ciudad fue uno de los más perjudicados. Pero para todos el golpe no fue igual. Uno de los que se levantó rápido fue los Patios Hostel. Sus puertas cerraron durante casi cuatro meses, pero tras cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, reabrieron sus puertas al público. Este negocio que funciona desde enero de 2017, ubicado en el barrio Manila de El Poblado, es uno de los hostales más grandes de la ciudad. Con capacidad para albergar 190 huéspedes. Sin duda, uno de sus aciertos es que fue capaz de cambiar el enfoque para seguir adelante. A sus servicios anexos de co-working, escuela de idiomas, agencia de tours, café y terraza bar, entre otros, sumó el de co-living. Esta es una modalidad de estadías más largas para los viajeros, muchos de ellos millennials o como se los llama, nómadas digitales. Hombre, acá hay dos procesos y yo creo que todos vivimos en esa incertidumbre. Una, ese momento de qué vamos a hacer y segundo, cuál es tu decisión en lo que vamos a hacer. La primera situación fue, bueno, hay un tema complejo a nivel país, a nivel mundial, cerramos las puertas, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo va a ser esa incertidumbre y cómo vamos a dar el manejo a todo esto? Yo creo que algo muy importante que ha caracterizado a los patios, a todas las personas que hacen parte de esta familia, ha sido la actitud positiva, la energía y el emprendimiento hacia los retos, porque de hecho la marca como tal hace atributo a todo eso. Nosotros lo que buscamos fue la forma de, la palabra trillada, reinventarnos, pero realmente fue una reinvención forzada y más un tema de creatividad, lo digo yo, porque cada negocio tuvo que buscar cómo sobresalir y cómo subsistir en todo este momento de pandemia. Nosotros en el mes de marzo, cuando cerramos las puertas, no nos quedamos quietos, simplemente viendo noticias, a ver qué iba a suceder, empezamos a analizar e interpretar un poco lo que iba a pasar en el tema de turismo. Decidimos en abril, decidimos estructurar un modelo de co-living, que básicamente para dar una explicación rápida, nosotros somos hostal, nosotros alquilamos por días. El modelo de co-living es un modelo de arrendamiento por meses como tal, buscando estadías largas y pronunciadas, porque también teníamos que buscar cómo ayudar a los otros negocios que hacían parte de todo el entorno de los patios. Este nuevo rumbo en su negocio hizo que la empresa no despidiera a ningún empleado y que hoy, con la reactivación, su personal espera que el espíritu de los viajeros regrese renovado y con más fuerzas para volver a niveles de ocupación como antes de la pandemia. La otra cara de la moneda la vive Natalie Bond, propietaria de The Sugar Cane Hostel, localizado también en Manila y con capacidad de 31 camas. A su emprendimiento le ha costado arrancar de nuevo. Los días de cierre fueron tan duros que incluso ella decidió hacer una huelga de hambre para protestar ante el gobierno nacional por los que consideró vulnerado su derecho al trabajo, al tener que cerrar los hostales, pues son su única fuente de ingresos para mantener a sus dos hijos. ¿Cómo va a ser? Sabemos que no va a ser lo mismo que va a tomar un tiempo en regresar el turista extranjero a esta ciudad. Como empresario deja una enseñanza que es muy paisa, no tener todos los huevos en la misma canasta, creo. Nos deja como enseñanza que realmente nadie está preparado. Sí, tener muy presente que el oro de Colombia es el turismo. Colombia es un país precioso. Hemos cambiado la imagen de Colombia en 10 años y es lo que queremos seguir haciendo, que sigan llegando visitantes, que Colombia se siga vendiendo en el extranjero como un destino maravilloso. Y creemos que va a llegar, que no va a ser fácil, pero vamos a resurgir. Tras la reapertura de estos negocios a comienzos de septiembre, la esperanza está puesta en la reactivación de los vuelos internacionales. Así, el emprendimiento de Nathalie, que cuenta con todas las medidas de bioseguridad y está certificado por las autoridades, podrá volver a tener huéspedes. Que los cuartos estén otra vez ocupados será el mejor premio a los esfuerzos de Nathalie para mantener a flote su emprendimiento y comprobar que su lucha por crear empresa y generar empleo no fue en vano.